¡Suscríbete al canal! ...de este mexicano que es muy talentoso y que está probando que en Nueva York la moda y el arte van de la mano. Él es Gabriel Rivera Barraza. Es de México y a su incansable trabajo se le atribuye gran parte del éxito de diseñadores como Cristian Cota, Alvin Valle y Carlos Campos. Trabajé con Cristian Cota donde mi responsabilidad era hacerle la estrategia de ubicarlo, de hacerlo conocer, tanto en el mundo neoyorquino que es el más difícil para que entres al mundo internacional. Con Carlos Campos también que es un excelente diseñador, que son jóvenes latinos que tienen un talento en la moda que es inexplicable. Ahora ha intercalado las pasarelas con el Museo del Barrio en Nueva York, dándole así un giro a su vida que ha tomado a muchos por sorpresa. Tuve la oportunidad de tomar este cargo hace unos cuantos meses y es para mí realmente un gran honor empezar a hacer algo, como te diré, enfocarnos en la cultura porque siempre ha sido en fashion, fashion, fashion. Entonces ahora estamos haciendo, tratar de dar algo a la comunidad y específicamente a los latinoamericanos que viven y radican en Nueva York. Su historia es muy similar a la de millones de inmigrantes que llegan a este país con ganas de triunfar. Nacido en Durango, este joven se mudó de un pequeño pueblo en el que vivían 30 mil habitantes a la Gran Manzana para labrarse un futuro mejor. Recuerda que es un poco difícil cuando ya llegamos a un país extranjero y especialmente en hoy donde hay tanto que ver, ¿no? Entonces se te puede olvidar un poquito nuestra cultura. Entonces para mí el museo es como una marca donde nos podemos identificar culturalmente para nosotros y sentirnos un poquito en casa. Así como Rivera Barraza ha ayudado a promover el talento de jóvenes diseñadores, ahora quiere poner su granito de arena para que el público visite el museo y conozcan la obra de otros jóvenes latinos. ¿Qué le dices tú a todos esos jóvenes que están quizás en una provincia de Latinoamérica y que te ven a ti aquí en Nueva York? ¿Qué consejo les da para que sigan sus sueños? Ah no, nunca romper sus sueños. O sea, soñar, 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 soñar. No se pierde nada, pero siempre tratar de que se va a hacer realidad. Hace cuatro décadas el Museo del Barrio nació del sueño de un joven puertorriqueño que quería promover el arte latino y ahora le tocará a Rivera Barraza mantener vivo ese anhelo. El Museo del Barrio fundado hace 40 años por el artista puertorriqueño Rafael Montañez Ortiz reabre sus puertas luego de una renovación valorada en 35 millones de dólares este próximo sábado y para conmemorar la reapertura, el famoso edificio de Empire State estará iluminado de color mango amarillo en honor a la cultura latina. Así que si puede, des una bolsita por el museo este próximo sábado. Ah, claro. Y quiero darle las gracias porque este niño, Gabriel, que es un gran amigo, es parte del vicepresidente de lo que es la parte del Young International Circle, o sea, el Círculo de Jóvenes Internacionales a la cual también yo pertenezco, también con Coromoto Atencio y Michelle Heredia. Entonces estamos procurando que este museo que nació para la cultura puertorriqueña ahora sea de todos los latinos que vivimos en este país. Sí, pero sobre todo el sábado, ¿no? El sábado estará ya ahí, por supuesto que sí. Comprometer a los hispanos con la cultura. Les trae los detalles para... Por supuesto, y les invito a que vayan conmigo. Muy bien. Sí, cómo no. Bueno. Qué rico. Nos pagas el pasaje, vamos. Yo se los pago. Por ahora nos vamos, pero a la pausa. Enseguida el fantasma de la deportación aterroriza a los indocumentados que corren peligro tras ser encarcelados. Así es, y también vamos a un pueblo a investigar si es cierto que cae oro del cielo y unos la aprueban, otros la rechazan. Le diremos los pros y los contras de la vacuna para prevenir la influenza mortal. Al regresar, en Primer Impacto.